¡El show de la mejor! en la Ciudad de México y a través de pues cadena nacional a través de la mejor mi querido Topo Max Parasa me da mucho gusto que digo nunca te has perdido de la música pero hoy creo que le entraste al mil por ciento como si fuera tu primer disco como si fuera tu primer sencillo entrevistas anunciando promocionando porque este sencillo está pero con todo bien a gustito bien a gustito compadre platícanos por favor de este sencillo pues que les puedo decir ustedes que han venido a Mazatlán han sido testigos de como nuestra tierra como nuestro terreno por acá por estos lados y de verdad es un pequeño homenaje seguimos seguimos es como un pequeño homenaje a nuestra tierra que tanto presumimos por todas partes ustedes saben que la música de banda pues es nuestra sello por acá los Mazatlecos y el malecón y todo lo que es las pulmonías entonces esta canción de gustito es lo que representa la vida de un Mazatleco y la vida de un turista que viene a Mazatlán a pasarla a gustito ¿cómo se te ocurrió Max? fíjate que esta canción el compositor me la escribió para mí porque veía las historias el compa Nápoles que él es de Michoacán pero radicado aquí en Mazatlán me decía siempre lo veía en el malecón en la playa en la isla y todo el rollo entonces me la escribió para mí como si fuera un corrido hecho para mí entonces ya cuando me llegó tuvieron que pasar dos años para yo imaginarla y asimilarla como si fuera una canción para un turista o para un Mazatleco entonces le pedí permiso que si me daba chance de agregarle poquita letra entonces todo lo que es la parte del estribillo donde dice así de mi tierra una chulada de puerto pura alegría en Mazatlán nunca se acara yo la escribí entonces estamos también participando y como autor con la canción entonces él me dio luz verde y la canción ahorita hasta el momento quien la ha escuchado me sorprende porque señores que se dedican al periodismo aquí en Mazatlán me han transitado porque no había una canción aparte del corrido de Mazatlán que ya sabemos que es nuestro himno que diga y que muestra en un video lo que es verdaderamente Mazatlán o sea puede ser el nuevo corrido de Mazatlán por así decirlo actualizado puede ser puede ser lo que pasa es que pues imagínense ustedes que vienen para acá de vacaciones lo primero que hacen cuando llegan de vacaciones es ir al malecón o sea ver ahí la playa en la pulmo entonces ya está ahí así entonces realmente es lo que la canción dice y el video pues lo plasma tal cual es totalmente porque además Mazatlán es alegría totalmente entonces que tenemos que escuchar y que nos tiene que transmitir la rola pues alegría y creo que lo lograste perfectamente bien Max logrando esta coautoría que esa no me la sabía por ejemplo que es una exclusiva del show de la mejor y que también pues la gente te identifica a ti con la música te identifica a ti que te subes al jeep que andas ahí en el tierrero dijera mi mamá reisereando el viejo o no oye Max y aprovechando el tema de Mazatlán y para estar a gustito que te parece si llevamos un par de ganadores a que disfruten Mazatlán de plano ya lo estás comprometiendo una vez lo comprometemos al aire que onda ¿le entras o qué? fíjense que es algo que estamos haciendo que bueno que lo comentan y encantado de la vida nosotros estamos regalando seis viajes a Mazatlán ya tengo los ganadores uno se llama Rafa Valderrama sin teorías y Andrés Salazar ya ganaron por dos por dos ahí está felicidades nomás nos quedaban tres pero pues tienen que tres parejas no o vienen solos no llevamos nuestras parejas claro también claro por supuesto hasta ya se acabaron los ganadores se acabaron no confundan al público mejor tú dinos exactamente cómo es la dinámica querido Max estamos regalando seis viajes un fin de semana a Mazatlán con todos los gastos pagados para que se la pasen a gustito desde el vuelo el pedaje aquí todo lo que se vaya a gastar camaroncito va incluido mi Max el camaroncito guaguachile todo incluido la cereza del pastel como se dice va a ser una fiesta en la playa con la música de la banderona de Max Braza y el grupo efectivo M totalmente en vivo listo ahí está fuerte el aplauso porque nos va a dar esta promoción exclusiva para el show de lo mejor para la mejor FM ahí está nada más oye y cuéntanos de este disco cuál es la idea seguramente viene la parte romántica como tú lo sabes lo sabes hacer la parte que mucha gente te identifica con ese tipo de canciones a tu estilo sí fíjate que hay una canción que la lanzamos cuando estaba lo de la pandemia todo lo que da obviamente seguimos cuidándonos no sé si te acuerdas la canción que se llama gracias muchas gracias esa canción es la que le viene a dar pues el reempujo a nuestra música romántica la producción tiene casi 20 rolas bueno son 20 rolas la mayoría son inéditas son 17 inéditas entonces hay mucha tela de dónde cortar pero esta canción me sorprende mucho porque la lanzamos ya ve que fue cuando cuando fue lo de mi boda y ese rollo el video entonces me sorprende mucho que esté entrando para Guatemala para El Salvador sin haberla lanzado nosotros formalmente como un sencillo entonces queremos lanzarla bien a radio a televisión entonces esperamos que también gracias muchas gracias y esta canción de Agustito les comento rápidamente que al último del video ya miro el video dice continuará es una continuación el video porque son dos canciones que son referentes de Mazatlán la siguiente es una colaboración con Casimiro y banda al mexicano que se llama Suena para que la suenen en la mejor próximamente y es que precisamente se nos adelantó mi Max dándonos este avance porque hoy sería como la trilogía hoy que se festeja también los Star Wars sería como la trilogía de Agustito ya nos dijiste que viene con mi banda el mexicano de Casimiro Zamudio y que más papá pues mira hay un dueto también que está planeado no se ha hecho todavía pero es una canción bastante fuerte es una canción yo nunca he cantado ese tipo de música realmente como si fuera un corrido trap corrido rap tienen una relación con el grupo Acuit y mi compa en Nápoles que es el compositor de Agustito junto conmigo entonces es muy fuerte porque es muy fuerte porque ahorita las generaciones de hoy en día muestran otras cosas y yo que soy papá pues de repente me saco yo ando a ver muchos jóvenes que andan ahí en las redes enseñando de repente armas drogas entonces esa canción habla un poquito de eso entonces va a ser algo que va a llegar muy fuerte sobre todo para hacer conciencia de muchas cosas de nuestra vida actual así que espérenla porque de verdad ni yo me la imagino pero de verdad que va a estar bien padre al final de cuentas seguimos siendo chavos rucos de esos viejillos animados que con una cheve y con una buena camaroniza y escuchando la música de la abandonona de Max Peraza nos saldríamos al cien la verdad que si nuestra música siempre ha sido una música muy versátil como dice el top oye los románticos nos cantamos también románticos cantamos las cumbias esta canción como Agustito que es tipo corrido entonces somos somos una banda que nos gusta mucho le agrada todo tipo de género tienes una gran voz además lo puedes hacer te puedes dar el lujo precisamente de cantar el género que tú quieras y qué bueno que te animaste a hacer algo diferente ahora con los Acuid y va a estar bastante interesante porque además es lo que está sucediendo en este momento en el regional mexicano se están dando las fusiones y se están dando este tipo de colaboraciones y nosotros te agradecemos por haber colaborado el día de hoy con nosotros aquí en esta entrevista a través de el show de la mejor es una hora más temprano ahí en Mazatlán ¿cómo andará el Max para cantarse a capela a gustito? no, es temprano pero la voz a mi Max a las 5 está corriendo ¿qué te pasa? de 5 a 6 corre ya fue al faro dos veces ya regresó vamos a calarnos en el show de la mejor canta un pedacito a mi Max y tú mismo manda tu canción por favor aquí en el show de la mejor ok así en mi tierra una chulada de puerto pura alegría en Mazatlán nunca se acaba el cotorreo aquí hasta un pobre es millonario y es cierto con todo el alma solo dijo en su corrido José Alfredo estamos bailando ahí en las olas que ya están llenas hay hileronas y a gustito suena el abandono el copo de la mejor 7.7 con Agustito su amigo Max para saludos perros del mal de mi equipo de béisbol de softball saludos perros del mal la mejor perros vámonos y Max abrazo Max cuídate mucho vámonos el show de la mejor adiós a